Cuidado porque es una jugadora a tener en cuenta. Ahí están presentando ya los septetos iniciales. Tenemos a Micaela Roséi, en el número 1, dorsal número 3, Mónica Vázquez, dorsal número 10, Carolina Fernández, dorsal 11, Koane Lodge, dorsal número 13, Elizabeta Morozova, dorsal número 15, Alba Ortiz. Y con ese dorsal número 9, será la Líbero en el día de hoy, Carolina Viera. Y ahora salta también aquí las jugadoras del voleibol leganés, Miruna Yurju, la de origen rumano que está ya con ese dorsal número 1, Violeta Gómez, que también está en el campo, las dos centrales ya, Laura Villasante, vuelve Lua Bobbio de titularidad en su casa, en el pabellón Europa, después de esas molestias que tuvo, que arrastraba en partidos anteriores, todo ya está bien para ella, y vuelve al campo con ese dorsal número 8, Luisa de Miranda, que está haciendo una grandísima temporada, aportando muchos puntos al equipo. También salta al campo ahí la capitana Inés Villa, y la Líbero, la incombustible María Curto. Que por cierto, me parece que la camiseta de los Líberos es nueva, la estrenan en el día de hoy, con ese amarillo fosforito, me gusta, me gusta, podemos decirlo, me gusta así la camiseta, que es esa segunda equipación que van a lucir en la Superliga Femenina 2 en estos momentos, y que ahí la estrena la Líbero María Curto. Un color chillón, la verdad. Y por cierto, tenemos ahora mismo una pelea encarnizada prácticamente por esa Copa Princesa, y que en función de dónde se vaya a disputar, tiene que decirse pronto el lugar, está todo muy ajustado para las chicas. Ahí está Karol Da Silva, que es la encargada de poner el balón en juego. María Curto, Lua Bobbio, para adelante Inés Villa, que revienta la pelota, pero ahí está Karol, la tiene que tirar para adelante, le pega con mucha potencia ahí, y Elisabetta, y consigue el primer punto. Y Elisabetta Moro Bota, Moro Zoba. Hace un día bastante frío, por lo tanto, igual les cuesta a las jugadoras un poquito entrar en juego. De hecho, para que se hagan una idea, viniendo hacia aquí, había un banco de niebla espectacular en todo Leganés. Ahí está llegando perfecto ese apoyo, consigue el punto Lua Bobbio, con esa finta de Lua, que marca el decir, oye, que ya estoy de vuelta, cuidado con esos apoyos. Al saque Lua Bobbio, ese saque flotante, tiene que cogerlo, perfecto, ahí Karol Da Silva la tira para atrás, para que le pegue con mucha potencia y mucha rabia ahí, Alba Ortiz. Y consigue el punto. No, lo consigue Leganés, se ha ido fuera. Así lo ha visto el árbitro, Lua Bobbio, otra vez ese saque flotante, Karol Da Silva, que están buscándola en la recepción. Ahí está, sí que sí, ese punto de Yelisabetta, que consigue el segundo, ahora sí, para Gere. Al saque, Kawane, Lodge. Kawane, ese balón flotante, Luisa de Miranda, Lua Bobbio, la tiene que poner para Violet, para Miruna. Yuriu, ha tocado la red, la jugadora de FEDES Ascensores, La Laguna. Tocó la red, el Aguere. Y lo hizo Micaela Rosay. Así que, de hecho no se lo ha discutido mucho el árbitro. Ahí está esa recepción, perfecta, tiene que ponerla, le pega ahí, muy bien. Pero se encuentra con las manos de Miruna y Uriiu. 4 a 2. Y es que, en el pasado partido, Miruna hizo, vamos, hizo estragos al equipo rival. 18 puntos en el último partido. Eso para una central es una salvajada. Así que, cuidado que viene con bastante fuerza. Ese saque de Inés Villa que se marcha afuera. 4 a 3. Y que pone un poquito de pausa ahí en ese partido. Ha tumbado del saque una de las pancartas. Y van corriendo ahí las jovencísimas jugadoras. Que algún día puede que estén aquí jugando esos partidos. Ese saque que se marcha afuera. De Carmona. Y allá va. Al saque. Miruna y Uriiu. Ese saque flotante buscando a Karol da Silva. Tiene que ponerlo ahí Figueroa para que le pegue con mucha potencia. Pero se le marcha por el fondo. Cuidado con esos ataques. Que creo que en este partido las pequeñas, los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Ah no, ha entrado dentro. Es lo que hizo ahora el árbitro. Lo ha corregido. De hecho es que la marca que ha hecho con las manos es al revés. Y Elisabetta Morozova. Al saque. Inés Villa. Tiene que ponerla para atrás. Ahí Lua Bobbio. Laura Villasante. Que carga el brazo y hace el punto. Seis a cuatro. Laura Villasante al saque. Ahí está. La opuesta de voleibol de Ganes. Poniendo el balón. Perfecto. La tiene que intentar buscar ahí Figueroa. Pero no. Llegaba ahí. Ahí coge la pelota. Y la revienta. Mónica Vázquez Figueroa. La capitana del equipo. Allá va. Otra vez al saque. Micaela Rossell. Ese balón perfecto. La tiene que poner Lua Bobbio. La coge Rossell. No se entendieron entre ellas. Cae el balón en el centro. Y le he podido leer los labios perfectamente a Micaela Rossell. No lo voy a repetir. Pero no estaba muy satisfecha con esa jugada. Le hubiera gustado seguirla. Ahí está. Esa recepción perfecta. La tiene que levantar ahora. La pega. Perfecto. Ese golpeo de Carmona. Llega ahí. Muy bien. Laura Villasante. La pasa al otro lado ahí. Ese golpeo. Que hace el punto. Encuentra. Y de qué manera. A su central. A Cagane. Y consigue ahí el punto. Menuda altura de Cagane. Cuanto menos imponente ahí en ese bloqueo. Ahí está ese balón. Luisa de Miranda. La recepción perfecta. La tiene que poner para adelante. Violeta Gómez. Que pasa la pelota. Consigue el punto. Se queja ahora mismo el entrenador de Fede's Ascensores La Laguna. No está satisfecho ahora mismo con ese arbitraje en este punto. En el día de hoy. Sobre todo porque no le había parecido. Ahí está. Figueroa. La colocación para adelante. Para que le pegue Carmona. Coge la pelota. Inés Villalua. Voy para atrás. Laura Villasante. La tiene que poner. La defensa. Perfecto. Figueroa. Para atrás. Le pega. Ahora sí. Carol Da Silva. Y consigue el punto. Carol Da Silva. Gente a Violeta Gómez que no puede levantar la pelota. Y que a punto estuvo ahí de conseguir con darle continuidad a esa jugada. Ahora se marcha el saque. Carol Da Silva. De origen brasileño. Ahí está. Ese sal que enrosca. Muy potente. María Curto que pone los antebrazos y la salva. Lo abobió. Ay que no se entendieron. Menudo puñetazo se ha llevado. Ahí está. Se golpeó. Metió las manos. Ahí Carmona. Lo celebra con mucha rabia. 8-7. Empieza. 8 iguales. Se achica ahí esa diferencia. Y vuelve la igualdad al marcador. Al saque que se marcha otra vez ahí Carol Da Silva. Ese saque enrosca. Muy potente. María Curto. Tiene que meter las manos. Lua abobió. Ahí llega. Perfecto. Laura Villasante. Que siempre sale al rescate cuando más lo necesita su equipo. 9-8. Al saque que se marcha Lua abobió. Ese saque flotante la tiene que coger. Ahí Carol Da Silva la pone para atrás. Figueroa. Ahí, 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 ahí. Mira que tiene altura ahí Caeone. Pero no ha conseguido llegar a la pelota. Es que iba muy alta ese corto. El corto iba muy alto. Ahí está ese saque. Perfecto. Carol Da Silva a la recepción. Tiene que cogerla. Le pega ahí por detrás del bloqueo. Carmona. Lua abobió por allá. Para Laura Villasante. Figueroa. Ahora buscando a Carol Da Silva desde Zaguero. La coge. La salva. Ahí ha sido dobles. Tocó dos veces Carol Da Silva. Intentando sacar esa pelota. 10-8. Vuelve la diferencia de dos al marcador. Y solicita el primer tiempo técnico el entrenador del Agere Volley. Del FEDES Ascensores La Laguna. Lo solicita ahí Danilo Gómez. Sobre todo porque necesita poner un poquito de pausa. Yo creo que ha detectado que se ha atascado el equipo en esa salida de recepción. Y ahí tiene que poner un poquito de pausa. Tiene que volver a dar esa confianza que estaban teniendo sus jugadoras. Y porque yo creo que es cuestión de eso. De que en cuanto le salgan vamos a volver a intentar engancharse en ese partido. La diferencia es de tres. Contra un equipo como el de Leganes. Sobre todo conforme está jugando en esta temporada. No puedes darle margen. Porque si le das espacio te coge el brazo entero. Y eso no se lo puede permitir. Y lo sabe muy bien ahí Danilo Gómez. Está dando las últimas indicaciones Danilo a sus jugadoras. Tanto a Figueroa como a Caguane. Y al saque que se marcha Lua Bobbio. Ahí está Lua. Ese saque. Carol da Silva la tiene que levantar Figueroa para que le pegue. Ahí buscando el espacio detrás de bloqueo. Y el Isabeta. Y consigue el punto. 11 a 9. Para esto se piden los tiempos técnicos. Para poner un poquito de pausa. Para poner calma. Para hacer puntos. Y salvar esa situación que se te estaba atragantando. Ahí está ese saque de Caguane. Perfecto. Lua Bobbio para adelante. Le pega ahí Laura Villasante. El balón no toca en el bloqueo. Y eso que ha hecho un efecto raro. Pero no ha tocado. 11 a 10. Le ha pegado muy plano ahí Laura Villasante. Y ha subido un poquito la pelota. Ahí está. Caguane. Saque flotante. Luisa de Miranda tiene que pegarle. Ahora Inés Villa. La levanta. Le da el balón ahí a su compañera. Carmona. Lua Bobbio. María. Curto de dedos. Inés Villa detrás del bloqueo. Llega perfecto ahí. Figueroa para buscar a Karol Da Silva. Lua Bobbio para adelante. Ahora sí le pega a Miruna. Yurju. Que consigue otro punto. Y vuelve a poner la diferencia de dos en el marcador. Con ese 12 a 10. Ahí. Hace ruido el público del pabellón Europa de Leganes. Le pega a Inés Villa. Figueroa para adelante. Para que encuentre a su compañera. La revienta ahí. Y Elizabeth. Madre de Dios. Que golpeo. 12-11. Y al saque que se marcha Carmona. Ahí está. Ese saque flotante. Raspando la red. Luab Bobbio la tiene que poner. Para Miruna. Yurju. Que consigue meter ese corto. Sorprende al bloqueo. Y hace el punto. Y Danilo. Dando indicaciones. No para. Eso es vivir el volei. Ahí está. Miruna Yurju. Se saque flotante. La tiene que coger. Perfecto. Figueroa. Metió las manos también ahí. Luisa de Miranda. La colocación de Miruna. Tiene que pasarla de dedos ahí. Nesvilla. Rearma el intento de defensa. Voleibol de ganés. Ahí ese golpeo. Que ahora sí que sí que entra. Aguere. Que corta. En la racha positiva de Voleibol de ganés. Y pone. Ese 13-12. Allá va. Ahora. Al saque. Y Elisabetta. Morozova. Ese es Luisa de Miranda. Le pega ahora. Consigue el punto. Luisa de Miranda. Y 14-12. La aparición de Luisa de Miranda. Este año en el equipo. Está dando mucho, mucho juego. A las chicas de Ildefonso García. Ahí está Inés Villa. La defensa. Qué buena ahí. Lua Bobbio. La levanta para Laura Villasante. Que pega desde Zaguero. Tiene que rearmar ahora. Aguere. Que le pega. Y suelta el brazo. Ahí. Carlos Da Silva. Y ese 14-13. No se separa a nadie. Bailar pegados. Es bailar. Decía la canción. Pues aquí. No es que bailen pegadas. Es que están. A un punto nada más. Ahí está. Ese saque. Toca la red. La salva. Lo abodio. La tiene que levantar Inés Villa. Como puede Laura Villasante. Que se encuentra con un muro. Y se llama Carol Fernández Da Silva. El muro que se ha levantado hoy aquí en Leganés. Porque ha saltado sola. Y ha parado el ataque. 14 iguales. ¿Cómo está el partido? Ah, ese saque. Sí que no. Estaba buscando hacer mucho daño. Porque le había funcionado en el primero. Pero ahí ese segundo no le ha salido. A Miquela Rossell. Al saque. Se marcha ahora. Luisa de Miranda. Ese saque. Se intenta ir por el otro lado de la red. Y ahí. Ahí. En la zona de peligro. No se le escapa una Inés Villa. Que donde pone el ojo pone la pelota. No decían eso. En el FIFA que ya no existe. Pues ahí está Inés Villa. Luisa de Miranda. Pone el balón otra vez en juego. La recepción perfecta. La tiene que levantar. Ahora será Carol Fernández Da Silva. La que la ponga ahí. Luisa. Lo abodio otra vez. Ahí en ese apoyo. Madre mía. Miró una Yurio. Inés Villa. De dedos en un golpeo. Un poquito extraño. María Curto. Luabobio la pone para Miruna. Yuriu. No. Violeta Gómez. Ahí está. Pegando ese balón. 17-14. Vuelve la diferencia de tres en el marcador. Ahora no solicita el tiempo técnico. El técnico de Laguerre. Sobre todo porque yo creo que espera una reacción. De sus jugadoras. A ver si llega en este punto. Se saque de Luisa de Miranda. Se marcha afuera. Y el punto que se lo queda ahí. Fede es ascensor de la laguna. Ven, yo creo que no era más la diferencia. Sino en la anterior era una cuestión de confianza la salida de la recepción. Y en esta se ha demostrado. Porque ha salido perfecto el plan. Ahí está. Inés Villa la tiene que poner. Ahora sí le pega. Contra bloqueo. Toqueo. Y tener a alguien como Inés Villa todo el rato rematando balones te da esa confianza de que cuando se te atasca las cosas sales con ella. Y puede que sea un seguro de vida. Ahí está. El saque de Violeta Gómez la tiene que colocar ahora de antebrazos para que le pegue ahí. Con mucha potencia. Otra vez. Está buscando otra vez ahí a Carmona. Que ahora sí que hace el punto. A la segunda le salió. Y 18 a 16. Y al saque, Carol Fernández da Silva. Están durando muy poquito las rotaciones. Y eso es síntoma de que está muy, muy, muy igualado el partido. Ahí está. Esa recepción perfecta de María Curto la tiene que pegar ahora Laura Villasante. 19, 16. Parece que se está encontrando cómodo ahora mismo Voleibol de Ganes. Muy cómodo. Dentro de la comodidad del partido que es mínima. Porque está todo muy apretado. También hay que decirlo. Ahí está. Loa Bobbio tiene que levantar la Figueroa para detrás. Para que le pegue ahí. Kawane. Que consigue el punto. Y hace ese 19, 17. Si ahora aprieta un poquito Fedes Ascensores la Laguna. Cuidado que coge a Voleibol de Ganes. Avisados quedan. Al saque. Se marcha ahí. Kawane. Ese saque flotante María Curto. El uabo obvio para Trante. Para que le pegue ahí. Mira una Yuriu. Tiene que seguirla ahora. La pasa al otro lado. Y Elisabeta. María Curto que rearma esa colocación de dedos. Perfecta. Inés Villa le pega. Consigue ese punto. Y ahora sí solicita el tiempo técnico. O no. Se lo está pensando. Ahora sí que lo ha solicitado el tiempo técnico. Ahí Danilo Gómez da Silva. Vamos a hacer una pequeña pausa con ese 20, 17. Y ahora enseguida volvemos. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Vamos a hacer una pausa con ese 20, 17. Volvemos en el partido Con ese saque de Inés Villa Ahí está ese saque flotante La recepción tiene que levantarla Sigue Figueroa para detrás Para que la pegue ahí Micaela Rosel Que no consigue ahí el punto 21-17 Se quedó muy bajito el papelota No tuvo espacio para armar el ataque Y terminó cayendo en su lado Al saque Ahora Inés Villa Otro saque flotante La tiene que levantar Karol Da Silva La continúa Le pega ahora mismo Y Elisabetta Ahí está Luabobio para adelante Para que la siga ahí Mira una Jurio Madre mía Cómo ha llegado ahí Sara González La salva La saca Pero no llega en ese apoyo ahí Laura Villasante Desde la otra esquina del campo Que a punto estuvo de salvarla 21-18 Por cierto Bueno Estaba buscando aquí la altura de Kawane Pero no sale en la página de la federación Vamos a buscarla ahora en otro sitio Ahí está Ese saque La tiene que levantar Luabobio Laura Villasante Le pega con mucha potencia Contra bloqueo Consigue ese punto Block out Ahí está 22-18 Mantiene la diferencia de 4 Entra Sofía Nicholson From England To Spain Ahí la tienen Al saque Que marcha Sofía Nicholson Ese golpeo Punto de Sofía Nicholson Desde la línea de saque Y por eso sale esta chica La confianza se paga con puntos Ahí está Al saque otra vez Sofía Nicholson Ese saque flotante Pone otra vez en peligro Están pidiendo ahí Que eso es acompañamiento Lo pide de forma Bastante ostensible Y de Fonso García Y creo que razón no le falta Lo único Que el criterio del acompañamiento Sobre todo en una categoría Como Superliga Femenina 2 Hay veces que los árbitros Son más permisivos en la recepción Ahí está 23-19 Ese golpeo ahí Inés Villalua Le pega ahora Luisa de Miranda Tiene que continuarla La salva Figueroa Para adelante Para que le pegue Karol Fernández Da Silva Ahí tiene que rearmar Otra vez Karol Férez Perfecto ese balón Ahora sí Se queda en la red 24-19 5 de diferencia Una diferencia Que ha sido prácticamente Inexistente En todo el partido Pero que llegan Los puntos finales Y el voleibol Le gané es que ha puesto Una marcha más Laura Villasante Se saque flotante La tiene que intentar salvar Y Elisabetta La pasa al otro lado Micaela Rosel Tiene que seguirla Laura Villasante Ahí está Ese punto De Laura Villasante 25-19 Primer set Que se lo queda Voleibol Le gané es Y que ya está Un pasito más cerca De seguir con ese idilio Con las victorias De momento Ninguno de los dos Primeros equipos Tanto chicos Como chicas Conoce la derrota Y eso Es Una Barbaridad Para un equipo Que el año pasado Estuvo a punto De ascender Tanto en el equipo femenino Y que En el equipo masculino Empezó a armar el bloque De lo que hoy es El club voleibol de ganes Por cierto Les decía Antes Antes de marcharme A hacer una pequeña pausa Para beber Que teníamos A una jugadora Como Nazareth Florian En Filipinas Pues bien Hace tan solo unas horas En Filipinas En Nubali Que es donde se ha jugado Ese challenge Digamos esa segunda categoría De voleibol Han quedado Plata Subcampeonas De ese torneo Dos jugadoras Tania Moreno La madrileña Junto A Daniela Álvarez La gijonenca Sobre todo Por una cosa La gijonesa Si Se dice así Yo creo que si Ahí está La pareja La dupla Que forman Las dos jugadoras Que están dando Pasos adelante Para intentar llegar A esos juegos Olímpicos De París 2024 Y que desde aquí Desde el mundo del volei Porque el volei También está en la playa Les mandamos un fuerte apoyo Y un fuerte ánimo Sobre todo Porque están haciendo O han hecho Una temporada En este 2023 Espectacular Porque lo han terminado Ahí en ese Ese torneo Del challenge De De Maniva Y que al final Pues Han estado Muy cerquita De meterse En esas finales Del Beach Pro Tour Ahí está Con ese grito De guerra Voleibol Eganés Vuelve a saltar Al campo También las jugadoras De Laguerre Esto arranca ya Ni tiempo Para la pausa Que les había dicho Que iba a hacer Y es que Yo creo que ahora Tiene que cambiar Algo Si Si quiere Danilo Engancharse En el partido Sobre todo Porque Si que es verdad Que han aguantado Ahí hasta esos Momentos finales Pero en cuanto Leganés ha metido Una marcha más Les ha costado Coger ese ritmo De juego Porque Lua Bobbio Si hay algo Que haga bien Es que mete Mucho ritmo En el juego Para voleibol Leganés Y como ya Al final Se conocen Porque son ya Tres años Jugando con ella Es como un reloj Saben donde Tienen que estar En cada momento Está engranado Perfecto El equipo De Ildefonso García Que no deja Nada a la improvisación Y que Tiene a sus jugadoras Vamos Aleccionadas Pero mucho En tantos Entrenamientos Que hacen A lo largo De la semana Es un equipo Bastante Bien puesto En el campo Y eso se notan Los resultados Ahí están Esperando A que entre Ahí Sara González Padilla Que es la La libero Que está todo el rato En esa recepción Cuando tiene que el equipo Que recibir Está Sara Padilla Y cuando está En la defensa Carolina Viera Ahí está Ese saque De Lua Bobbio Tiene que volver A poner el balón En el juego Ahí está Perfecto Ese golpeo María Curto Que pone el cuerpo Y salva la pelota Madre mía Que balón Acaba de sacar Ahí María Curto Le vuelve a pegar Rua Bobbio Ahora la pasa No llega Ahí Inés Villa Que intentó saltar No, intentó volar Para coger esa pelota Pero no llegó Es que iba muy alto Yo creo que si el árbitro Estiraba el brazo Tampoco llegaba por la pelota El árbitro de la silla Claro Ahí está Ese balón Otra vez Vuelve a ponerlo En juego Saque flotante De Carmona Lua Bobbio La pone para adelante Laura Villasante Que le pega Y ahora sí Consigue el punto Y Elisabetta Morozova Que no llega A salvar esa pelota Uno iguales A ese saque Ahora De Inés Villa La tiene que levantar La consigue ahí Morozova Consigue ese punto Y dos a uno Ahí está Carlos La Silva Insuflando ahí Energía A las suyas Una de las alma mater Del equipo Ahí está Ese saque flotante La recepción De María Curto Lua Bobbio La pone para atrás Para que le pegue Inés Villa Consigue El golpeo Pero no el punto Se marcha Por la línea De fondo Tres a uno Y allá va Aguere Volei Fedes Ascensores La Laguna Buscando Dar la sorpresa En el pabellón Europa de Leganes Ese saque flotante La tiene que llegar Ahí Lo consigue Lua Bobbio Pues la pone Para Miruna Yurju Y del Del problema Hace Virtud Porque consigue El punto Al saque Ahí Miruna Yurju Ese saque De Miruna Tiene que recibirlo Perfecto La pone Para atrás Figueroa Otro fallo En la colocación Con la central Ya son varios En el partido Micaela Rosel Que no ha llegado A esa pelota Y ahí está Danilo Dando indicaciones A Cigueroa Que lo siga intentando Que saldrá Ahí está Karol La pone Ahora sí Para Karol La Silva Tiene que continuar La salva Sara Perfecto Ahí la colocación La pasa de antebrazos Morozova Ahí está Lua Bobbio Para adelante Le pega Violeta Gómez La salva otra vez Ahí Micaela Rosel La tiene que coger Laura Villasante Lua Bobbio Para Vigoleta Que continúa El balón Que no cae Ahí está Karol La Silva Y consigue El punto Karol La Silva 4 a 3 Para ellas Ah no Se le ha ido Fuera Pues por poco Ha estado Muy justito Desde aquí Es que ahora mismo Está entrando Un foco Que refleja Toda la parte De la pista Y la línea Al ser blanca Y el parque Tan clarito Hay veces Que Que desde aquí arriba Se ve algo diferente Miruna Yurju Al saque Que va ahí La central De voleibol Levanés En su primera temporada En el club 5-4 El balón Que sale fuera Y María Curto Que entra Dentro Al saque Se marcha Ahora Micaela Rosel Ese saque Flotante La recepción De Inés Villalua La pone Para adelante Laura Villas Luisa De Miranda Que revienta La pelota Y pone Se 6-4 Allá vamos Laura Villas Ante Ese balón Flotante La tiene que coger Sana Perfecto La recepción La pone Para que le pegue Ahora ahí Caoane Pero se encuentra Con las manos En el bloqueo De Luisa De Miranda Que no le deja pasar Y solicita Ahora mismo El tiempo técnico Ahí Danilo Gómez Da Silva Porque no le está gustando Como están saliendo Sus jugadoras Lleva haciendo Bastantes Aspavientos Bastante En el partido Y yo creo que Tiene que cambiar Ahí un poquito Las cosas Si quiere Que Que su equipo Fluya Vamos a hacer Una pequeña Pausa Y ahora Enseguida Volvemos Y mira Saque flotante La tiene que salvar Perfecto Ahí Elisabet Y ahora Si Carlos Da Silva Que sale En el ataque Después de la rece Y consigue El punto 7 a 5 Y tenemos Ahí a Danilo Que sigue diciendo Que no Que no Con la cabeza Hay algo Que no le está gustando O igual Son los nervios Del partido Quién sabe Ahí está Se saque flotante La tiene que coger Perfecto Inés Villamaría Curto La levanta Luisa de Miranda Ahora sí Le pega Pero se marcha Se ha ido Se ha ido Fuera Pero dice Que ha tocado El árbitro Desde aquí Siempre intentamos Contar lo que vemos Y a mí no me ha parecido Que haya tocado En el bloqueo Y de hecho Me parece Que las Las críticas Ahora mismo Esas quejas Son justificadas Ahí está Ese balón Micaela Que no llega Y el punto Que sube Para voleibol Leganés 9 a 5 Y al saque Que se marcha Luisa de Miranda Ese saque Flotante La pone Ahora sí Carol da Silva La tiene que recibir Perfecto Ahora la pega Cambia La posición Con la central Sorprende a la defensa Y también al bloqueo 9 a 6 Y al saque Carol da Silva Ese saque Enrosca Con mucha potencia Luisa de Miranda La levanta Luabobio La pone Para Laura Villasante Que tiene que pegarle Ahora sí Sube Carol da Silva Que no logra sorprender Que no intenta sorprender Ahora mismo Luabobio La tiene que rearmar Perfecto La pelota Y Carmona Menudo grito Pegado Celebrando ese punto Y 9 a 7 Carol Fernández da Silva Que va Al saque Ahora mismo Ese saque Enrosca Que se marcha Por la línea De fondo Y consigue hacer el punto 10 a 7 Al saque Violeta Gómez Ese saque flotante La tiene que volver a poner En el otro lado Llega Violeta Gómez A hacer el apoyo Ahí Luisa de Miranda Se encuentra Desde Zagüero Con las manos El bloqueo Y Cagane Que si levanta Las manos Y hace un muro Como que si salta Imagínense Pasar por ahí arriba Es imposible O prácticamente imposible Pues se saque Luabobio La tiene que pegar Ahí Inés Villa Intenta hacer daño Voleibole Ganes Pero ahora Quien la tiene la pelota Ahí Es Carmona Que parece Que Hay algo Que ha cambiado En ella Porque está pegando Todo Y está consiguiendo puntos Que antes no hacía Y eso es muy bueno Para su equipo 10 a 9 Ese saque De Cagane La salva La tiene que pasar Luabobio La pone para Inés Villa Que le pega Con mucha potencia Ahora sí Tiene que levantarlo Para atrás Para que intente Buscar ahí Las manos De Miruna Yurju Y cuando las buscas Normalmente Pasa esto Es una jugadora Muy consistente En el bloqueo Ahí está Ese saque De Luabobio La tiene que poner Para adelante Para que llegue Ahí Micaela La pasa Con ese palmeo leve Y ese golpeo De Ildefonso No sirve Punto para Gere Ese saque Que la llega Ahí Luabobio La tiene que poner Laura Villasante Perfecto El balón Para atrás Para Carlos Fernández Da Silva Luisa de Miranda Que llega Le pega Ahora mismo A la pelota Ahí Laura Villasante Pero se marcha Fuera El punto Que se lo queda Fede Ascensores La Laguna Que ya ha igualado El marcador Y que amenaza Con no quedarse Ahí Quiere más Al saque Carmona La mujer Que revolucionó El partido Podría ser El título De una película Ahí está Ese punto De Laura Villasante 12-11 Y al saque Que se marcha Inés Villa Ese saque Flotante Perfecta La recepción Ahora Obliga A desplazarse A Figueroa La tiene que Continuar Ahí luego A Bobio María Curto Que pone La pelota Para Villasante Y cierra El punto Laura Villasante Acabo de encontrar Ya el dato De De Caguane 1-94 Mide la central De Fede Ascensores La Laguna Ahí es nada Inés Villa Ese saque Flotante Y ponga Sigue ese punto Luis Sale Miranda Y ese 15-12 Que ya está En el marcador Ha conseguido Poner la diferencia Un poquito antes Que en el primer set Voleibol Voleibol Un poquito irregular Ese juego Que yo creo Que es lo que Está sacando Un poquito De sus casillas Ahí A Danilo Gómez Y es lo que Está intentando Buscar con ese Tiempo muerto Que vuelva Esa continuidad Y que gracias Y que gracias a esa Continuidad Intenten Ponerse Por lo menos Iguales O no dar Tanto espacio A voleibol De ganas Que tres puntos Para ellas Son muchos puntos En un partido así Y más sobre todo En esta altura Del encuentro En el que ya vamos Con ese 15-12 Mirula Yuriu Es esa que flotante La tiene que poner La recepción perfecta Ahora sí Para adelante Le pega ahí Micaela Rosel Lua Bobbio Inés Villa Contra bloqueo Consigue el punto 16-12 Y Ahí va Al saque Otra vez Mirula Yuriu Ese saque flotante La recepción perfecta La tiene que colocar Para adelante Karol Fernández Da Silva La salva La intentan pasar Al otro lado Con ese palmeo Continúa el volei Ahí está La finta por detrás Que consigue el punto Voleibol Le ganés 17-12 Y llegan los primeros Cambios del partido Entra Con ese número 2 Natalia Binimelis Que entra Por Figueroa Y con ese dorsal Número 8 Nayara Ramos Que también va a entrar En esta ocasión Por Carmona Ese doble cambio Que intenta revolucionar Un poquito Por lo menos Ese segundo set Y si no Dar descanso A sus jugadoras Para que Intenten Entrar en ese tercer set Con las pilas Cargadas Ahí está Miruna Yurju Ya tiene el balón En las manos Pon el balón En juego Saque flotante La salva Carolina Fernández Da Silva La pasa al otro lado Y consigue el punto De una forma Un poquito Rocambolesca Pero eso también Significa que es Un punto para ellas Da igual Como lo consigas La cuestión es Conseguirlo 17-13 Al saque Micaela Rosel Que pone en peligro Pero ahí está Luisa Miranda Para que cualquier problema Tenga solución Si tienen Algún problema Llámenla Que se lo soluciona Y además Por la vía rápida 18-13 5 de diferencia Laura Villasante Al saque Ahí está Ese saque Que Sara No puede Continuarlo Ahí María Curto Lua Para atrás Para que le pegue Ahí Laura Villasante Y consiga Ese 18-14 No 18-13 Al saque Laura Villasante Saque flotante De Laura Villasante La recepción De Karol La Silva La tiene que poner Para detrás Para que le pegue Ahora sí La pasa María Curto Que llega Perfecto Atrás Laura Villasante Como me gusta Esta temporada Laura Villasante Ya no busca Tanto el golpeo Fuerte Ahora También tiene Más recursos Esa finta Detrás de bloqueo Cuando le cazan Intentando Cada espacio Buscarlo Y encontrarlo Y ese saque Que se queda En la red Se queda En ese 20-13 La máxima Del partido Y vamos Con el 14-20 Al saque Que se marcha La recién incorporada Natalia Pinimelis Ese saque flotante De la colocación De Lua Bobbio Para adelante Para Luisa de Miranda Que ahora Que ahora se encuentra Con las manos De Caguan El 8 Y hace el punto Aguere Parcial de 2-0 Para las Tinerfeñas Ese saque flotante Inés Villa Lua Bobbio La pone para atrás Ahí Laura Villasante Se marcha la pelota Block out 21-15 Está el primer colegiado En el día de hoy José Alejandro Hacedo Hernández Del colegio extremeño Llamando a la capitana A Karol Tasilva Imagino que pidiendo Que se calme Un poco el entrenador Y ahí está Luisa de Miranda Karol Tiene que intentar llegar La pelota Que se marcha En esa recepción Punto De Luisa de Miranda Y los cambios Que había hecho Los va a deshacer Ahora mismo La diferencia Es de 7 Ya en el marcador Y ahora Se marcha El saque Luisa de Miranda Y por cierto Una curiosidad En la historia A lo largo De toda la historia De ambos clubes Se han enfrentado En cuatro ocasiones Anteriormente Y siempre ha ganado El equipo local ¿Cómo ven aquello? Ahí está Es decir Las cuatro ocasiones Cuando han jugado En Leganés Las dos las ha ganado Leganés Y cuando han jugado En Tenerife Las dos las ha ganado Aguere El factor cancha Para que luego digan Que no es importante Ahí está Carol Da Silva Que se marcha Al saque 22 a 16 Carol Ese saque flotante María Curto La recepción perfecta Como siempre Inés Villa Ahora la revienta Y ese punto Que entra 23 a 16 Y quien entra también Es Sofía Nicholson Que antes se ha conseguido Un punto directo Y ahora Buscará romper La baraja Otra vez Y acercará Su equipo A ese segundo set Sofía Nicholson Ese saque flotante Punto directo Otra vez De Sofía Nicholson Esta vez Con más fortuna Que Maña Pero al final Es lo que hay Tocó el balón En la red Y consigue el punto 24 a 16 Otro punto de set Para voleibol leganés Saque flotante Llega perfecto La tiene que colocar ahí Figueroa Para adelante Para que le pegue Y Elisabeta Y consigue Salvar el primer punto De set 24 a 17 Tendrá 7 más Voleibol leganés Para intentar cerrar Este segundo set Y asegurarse Por lo menos Un punto de los tres Que se están jugando hoy En el día En el día de hoy Ambos equipos Ese golpeo Perfecto ahí De Kovane Lo abobio Para Miruna Yurju Vuelve a buscarlo Ahora sí A Inés Villa Que intenta pasar Con esa finta Y celebra el punto Y no es para menos 25 a 17 Voleibol leganés Que ya está encarando El partido Y que ya tiene asegurado Por lo menos Ese punto Y cambio de campo Vamos a aprovecharlo En esta ocasión Para parar un momento Descansar la voz Y beber un poco de agua Que se necesita también Y ahora enseguida Volvemos Nos hemos ido Pero no por mucho tiempo Y vamos a aprovechar Esta pausa Para mandar saludos A toda la gente Que nos ve Desde el canal de YouTube Maite Barth Bom Jogo Meninas Siempre aquí En la torcida Lo que quiere decir es Buen juego Para las chicas Y siempre aquí La afición Es lo que está diciendo Un abrazo muy fuerte Desde España Imagino que nos está viendo Desde Brasil También desde Brasil Imagino Tania María Fischer Bora Meninas O Lluís Está como una camisa De oleganés No, bueno Lo que está diciendo Es que está con la camisa De oleganés Ha tenido un error El árbitro Sí que es verdad Desde mi punto de opinión Que es ese saque Que había dicho Bueno, ese ataque Que había dicho Que había tocado En el bloqueo Para mí no había tocado En el bloqueo Se ha ido directamente fuera Pero sí que es verdad Pero sí que es verdad Que por ejemplo En ese último punto Que se estaba quejando Danilo Decía que la pelota Se había ido Dentro Y no, no Se había ido fuera Ese golpeo Entonces al final Una por otra Sí que es verdad Que los árbitros Tienen que tomar decisiones Tienen que tomar decisiones En un espacio De tiempo muy corto Y al final Pues es lo que pasa Y luego también Nos estaba Mandando Muchos ánimos También aquí Con Vamos Lega Desde Argentina Muy buena transmisión De Eda Fabiana del PUP Que algo tendrá que ver Con nuestra querida Lua Desde aquí también Un abrazo A esas Más de 100 personas Que nos escuchan En cada En cada retransmisión En el directo Sin quitarlo de ahí Pero que son Miles A lo largo De cada retransmisión De cada partido De voleibol de ganés Y que hacen posible Que esta retransmisión Siga mejorando Y que sigamos ofreciéndoles Cada uno De los partidos Del voleibol de ganés Sobre todo De esos dos equipos Que están haciendo Muchos méritos Para Estar el año Que viene En esa Superliga masculina Y en el caso De estas chicas En la Liga Iberdrola De la que salieron Hace tan solo Dos temporadas Y a la que quieren volver Pero vamos Pisando muy fuerte Y haciendo mucho ruido Porque de momento No conocen la derrota Y lo que quiero ver Es si Hay casos Como el de Voleibol de ganés Efectivamente El club Voleibol Melilla No Si que ha conocido La derrota Perdió un partido Por 3 a 0 En el grupo Y hace ese 1 a 0 Para Para Guere Y ahí está En ese saque Otra vez Carol Da Silva Ese golpeo María Curto La colocación De Luabovio La tiene que poner Ahora La tira para Para atrás Para que le pegue Con mucha potencia Carmona Y Laura Villasante Que se quedó sentada Esperando Sacar esa defensa No fue posible Y ese 2 a 0 Y ahora Al saque otra vez Carol Da Silva Ese balón Que ya lo está botando Lo pone otra vez En juego Se saque en rosca Luisa de Miranda Que ahora pone el cuerpo Y también los antebrazos Y Laura Villasante Que echa el resto En ese punto 2 a 1 Luabovio Ahí está En ese saque Luabovio Saque Flotante Que hace el punto Luabovio Dos iguales Luabovio Que desde la línea De saque Es prácticamente Infalible La tercera Mejor sacadora Del equipo Por puntos directos Claro Ahí está Ese golpeo Ahí está Carmona La intenta salvar Luabovio La pone para que le pegue Inés Villa La consigue ahí En ese apoyo Carol Da Silva Y María Curto Que con el pecho Y salva la pelota Laura Villasante Perfecto Por detrás Carmona Que la salva Ese balón No cae No quiere caer La pasan al otro lado La siguen Ahí está Sara Figueroa Para atrás Para que le pegue Carmona Por detrás María Curto Que llega La salva Ahí Miruna Y Laura Villasante Que a punto Estuvo de lograr Salvar Voleibol Le gané Ese punto Qué Barbaridad De punto Acabamos de vivir aquí Una auténtica Locura De punto Al saque Kawane María Curto Luabovio Para atrás Inés Villa Por detrás De bloqueo Y ese balón Que se marchó Por fuera De varilla Y el punto Que se lo queda Fede Ascensor En la laguna Y allá va Ese saque Flotante Luisa De Miranda Que le pega Ahora Bueno Ese punto Que se lo queda Ahí Fede Esas ascensor Es la laguna Y obliga A solicitar El primer tiempo Técnico Que el del partido Para voleibol Le gané Y es que Esa diferencia De tres En el sentido Inverso Es decir Fede Ascensores Ganando sobre voleibol Le gané No se había visto En todo el partido Y eso Dice muchas cosas Del Fede Ascensores La laguna En esta tercera Manga En este tercer set Vamos a hacer Una pequeñísima Pausa Y ahora enseguida Volvemos Y ahí está Al saque Kawane Que se marcha El balón afuera Al saque Y sube Ese 3-5 En el marcador Y ahora Se marcha Para allá Inés Villa Ese saque Flotante Sara La tiene que colocar Para adelante Para Carol La Silva Mete el antebrazo Ahí Perfecto María Curto Luisa de Miranda Que revienta la pelota Toca el balón En la banda Que no en las manos Cuarto toque Y no se puede continuar 3-6 Y al saque Que se marcha Alba Ortiz Carmona Ahí está Ese balón Flotante Perfecto María Curto La recepción Luisa Luabobio La pone para Miruna Y la salvan Matchball Ahí está Ese balón Para atrás Laura Villasante Consigue el punto Laura Villasante Y mete Ese 4-6 En el marcador En este set Ahora Están defendiendo Con uñas y dientes Fedes ascensores La laguna De ahí Que vayan por delante Ahí está Laura Villasante Que toca esa pelota Luabobio La colocación Para que llegue Ahí Luisa De Miranda Laura Villasante Otra vez La uga Para Violeta Gómez Que pone el punto 5-6 Parcial de 2 De voleibol Leganés Y ya está Ahí otra vez El equipo De Hilde Hilde Fonso García Que lleva Ya 52 Partidos Dirigiendo A voleibol Leganés El equipo Femenino Claro Ahí está Ese golpeo La tiene que pasar Al otro lado Inés Villa Ahí la coge Figueroa Pega esa pelota Perfecto Y Elisabeta Morozova Y consigue El punto Para volver a poner La diferencia De 2 En el marcador Y al saque Que creo que se ha marchado También ahí Sí Y Elisabeta Morozova Esa recepción Luabobio La pone La intenta salvar María Curto Y consigue el punto Ahí Aguere Y con ese 8 a 5 Que vuelve La diferencia De 3 En el marcador A favor De Aguere Voley Ese golpeo Balón corto De Nelsa Que intenta Ponerlo Ahora para Laura Villasante La continúa La levanta Perfecto Ahí Carol De ese golpeo Que se queda en las manos De Violeta Gómez Y 6 a 8 Y Laura Villasante Que ya tiene la pelota En las manos Y que va a buscar hacer Seguir haciendo daño Percutir con ese saque Saque flotante Con esa pelota Figueroa Para adelante Carol Da Silva La levanta Ahí María Curto Luabobio Le pega Violeta Gómez Y consigue el punto Violeta Gómez 7 a 8 Y al saque Laura Villasante Que no sé A qué está esperando Ahí el árbitro Seguramente Le está dando problemas En la carga Del data Es esa tablet Que tienen ahí delante Pero ahí está Vuelve a poner el balón En juego Laura Villasante La tira para atrás Para que le pegue Ahí Micaela Rosel Tiene que seguirla Y ahora sí Consigue el punto Violeta Gómez 7 a 8 8 iguales ya Vuelve la igualdad Al marcador Y a esto me refería Anteriormente Que es Complicado mantener La misma Intensidad En todos los partidos En todos los puntos Ahí está Ese golpeo Carmona La intenta colocar Carol Da Silva Le pega Y ahora sí Consigue el punto Saca la rabia 9 a 8 Y está Ahí Danilo Dando indicaciones También a Alba A Sara Y ahí está Ese golpeo Ahora sí Lo abobio La pone para adelante Le pega Luisa de Miranda Tiene que pegarle Con contundencia Al borde De la mano De bloqueo Para buscar el block out 9 iguales Y Luisa de Miranda Al saque Y allá va Luisa de Miranda A poner el balón Otra vez en juego Con ese saque Intenso Bastante potente Que tiene la jugadora 10 a 9 Sigue mandando A ver en el marcador De momento Voleibol de Ganes No se ha puesto Por delante En este set En ningún momento Buena señal Para el equipo Tinerceño Si quiere forzar Por lo menos Un cuarto set Ese saque Ahora mismo De Figueroa Ese saque Flotante Se marcha Por el fondo De la pista 10 iguales Me había dado La impresión De que iba a darle Danilo Al botón Del pánico Al botón Del tiempo muerto Pero no Ha ido a beber agua Ahí está Ese golpeo Perfecto Figueroa Para atrás Para que le pegue Ahora sí Carol Da Silva Que parece Que le gustan Mucho esas pelotas Porque ella es La segunda Que pega Que pega Intercambiando Con el central 11-10 Y al saque Carol Da Silva Ese saque En rosca María Curto Que extiende las manos Y llega perfecta A la pelota Luisa de Miranda Que intenta pasarla Al otro lado Pero a punto Estuvo de conseguirlo Pasó por fuera De varilla Y déjenme decirles Una cosa Tener a María Curto En el equipo Es un seguro Está en todo Esta chica Menuda mano Ha metido ahí Desde el otro lado De la pista Espectacular Carol Da Silva Vuelve a poner El balón en juego Ahí está María Curto Luabobio La pone para Inés Villa Que intenta continuar La pelota Pero no es posible 11-12 De hecho Si se fijan Cada recepción Que toca ahí María Curto Esta última Por ejemplo Ha ido Perfecta Milimétrica Para Luabobio Ahí está Carmona Intentando Recomponer Esa recepción Que ha ido Un poquito Complicada Pero sin fortuna El balón se marcha Fuera Dos iguales Y allá va Luabobio Esa pelota Se marcha afuera El punto Que no entra Y 13-12 De momento Tenemos a Laura Villasante Como máxima Como máxima Anotadora Del partido Con 12 puntos Ahí está María Curto La tira para atrás Para que le pegue Inés Villa Contra bloqueo Pero no consigue Hacer el punto 14-12 De hecho De hecho Del otro lado Está ahí Loa para adelante Para que le pegue Para que le pegue Elisabeta La salva Inés Villa Luabobio Para atrás Laura Villasante Que le pega Otra vez Intentando romper El muro Que está siendo Ahora mismo Aguere Y ahora El muro Cambio de lado Y lo levantó Luisa de Miranda 14 iguales Y al saque Inés Villa Ese saque flotante Tiene que llegar Figueroa Ahí Que no cogió La pelota Y quien sí La encontró Es Miruna Yurju Que pone A su equipo Por primera vez En el partido Por delante Danilo Que para Esa racha positiva De voleibol Leganés Y que intenta Que no entren Los fantasmas Del pasado Que no entre Ese No saber Qué hacer Y que su equipo Pueda salir Y volverse a poner Por delante En el marcador Vamos a beber Un poquito de agua Y ahora enseguida Volvemos Y ahí estamos Otra vez Con el balón En las manos Inés Villa Que vuelve A poner otra vez El balón en juego Ahí está La coge Figueroa Para adelante Para que le pegue Ahí Elisabetta Madre mía Qué cañón Tiene en el brazo 15 iguales Eso no es un brazo Eso es un cañón Al saque Se saque flotante De Carmona Se marchó Por la línea de fondo De Ciailde Yo creo que no Y para esto Se solicitan Los tiempos técnicos 16-15 Y al saque Que se marcha Otra vez Alba Ortiz Carmona Ese saque Flotante La coge ahora Luisa de Miranda Lua Bobbi Otra vez Para Luisa de Miranda Que le pega Se quedó Se quedó ahí Sin fuerza Porque saltó Con lo mínimo Que tenía Y el punto Que cae a favor De Fede Ascensores La Laguna Parcial de 3-0 Y le pide A su segundo Entrenador Que opine A Luis Muñoz Si solicita Tiempo técnico Y de repente Lo hace Lo necesita Su equipo Porque ese parcial De 3-0 Puede hacerles daño Y ahora simplemente Es para Imagino incidir En esos automatismos Dar esos pequeños Detalles A mejorar En sus jugadoras Y así que puedan salir Enchufadas En el Siguiente punto Y allá va Las jugadores Otra vez A A volverse A poner En el campo A salir A la pista Al parque Y a poner El balón En juego Carmona Saque flotante De Alba Ortiz Carmona María Curto Que tiene que Recomponer Ese ataque Que lo pasa Al otro lado De antebrazos Balón free Rearma Ahí está pegando Y Elisabeta Que lo celebra Con un grito Que se ha escuchado Por todo el pabellón Y no es para menos 18-15 Se le está complicando Este set a voleibol Leganés Está encontrando Su juego Ced de esas tensores La Laguna Y Carmona Que está haciendo Mucho daño Con ese saque María Curto La tiene que poner Para atrás Laura Villasante Y hoy Si tienes Cualquier problema Busca Laura Villasante 16-18 Y ese cambio Entra Sofía Nicholson Y sale Miruna Yurju Al saque Otra vez La inglesa Ahí está Sofía Nicholson Ese saque Flotante Pone las manos Perfectos Ahí Karol Karol La silva La tiene que pegar Carmona Levanta la pelota Ahí Luabobio Inés Villa Le pega Laura Villasante Y continúa Todo Figueroa Ahora sí La pasa La intenta hacer Al otro lado Luabobio Que llega Inés Villa Que la coloca Para Laura Villasante Y fuerza Que la defensa Tengan que hacerla Trompicones Pero les sale Se marcha la pelota Fuera Lo hicieron Todo bien Solo tenían que pasarla Al otro lado Y ahí salió el error Lo caprichoso Que es el destino Y qué lástima Porque habían defendido Muy bien Esa pelota Ese ataque Y ahora vuelve Prácticamente La igualdad Al marcador 17-18 Al saque Sofía Nicholson Otra vez Ese saque Les está haciendo Mucho daño La tiene que poner La pelota Ahora sí Que consigue Yelisabeta Mazaroba Ese punto Qué más Cuando ha hecho El punto ahí Morozova Ha hecho así Con las tejas Como para arriba Como diciendo Por fin Lo que se nos estaba atascando 17-19 Yelisabeta Al saque Ese saque Flotante La recepción Violeta Gómez Que no ha podido Llegar ahí A la pelota Con el salto Pero sí que le ha salido Lo abobio Luisa de Miranda Que intenta meter El balón en el campo Pero era muy complicado 17-20 Otra vez La diferencia De tres Y el de que yo creo Que se ha dado la vuelta Diciendo Voy a pedir otro tiempo muerto Pero no sé si se ha dado cuenta De que ya lo tienen los dos Y ha reculado un poquito Está llamando ahora mismo A sus jugadoras Para decirles que estén atentas Que igual tienen que salir Ahí está Ese golpeo Luabobio La tiene que levantar Luisa de Miranda Que hace el punto Y consigue salvar Los muebles En este momento Y ahí está Los dos cambios Que les decía Nelly Que entra Por Laura Villasante Y Andrea Sancha Que entra Por Luabobio Imagino Pero para tener A la colocadora detrás Y así Tener esa posibilidad De salir Con tres ataques Por delante Y a Inés Villa Por detrás En el fadero Y Andrea Sancha Que está respondiendo En la temporada Actual Y mira si responden Con ese saque Que a punto estuvo De poner en problemas Al equipo tinerfeño María Curto Andrea Sancha La colocación El balón corto Para Violeta Gómez Y ese 19 a 20 Que sube Para Bolívar Levanes Y al saque Andrea Sancha Otra vez Al saque Ese saque Que se queda En la red Pero bueno El cómputo Es positivo Ese parcial De 2 a 1 Desde que entró Andrea Sancha Todo suma Instantes finales Con el marcador Bastante apretado 21 a 19 Micaela Rosel Al saque Veremos Que hace la central De Aguere Boley Ese saque La recepción Perfecta Andrea Sancha Para atrás Luisa de Miranda Que encuentra Las manos De Carol La Silva Que parece Que le tenga Tomada la medida A la canterana De voleibol Le gané 22 a 19 Y parcial De 2 a 0 Para Aguere Ese saque Flotante Luisa de Miranda Andrea Sancha Que busca Ahora Inés Villa Se encuentra Con las manos De bloqueo Tiene que rearmar Voleibol Le gané Luisa de Miranda Buscando el contacto De bloqueo Ahí está Figueroa Carol da Silva Que encuentra La cabeza De Violeta Gómez Y desvía La pelota 23 a 19 Se le está Atascando Ahora mismo El partido A voleibol Le gané Está en su Salsa Fe de esas Tensores La laguna Micaela María Curto Andrea Sancho La tiene que Poner para Adelante Buscando A Violeta Gómez Se desentendió De la pelota Ahí Caguane Y que no llega Ahí Nelly Moreno Y ese 24 19 Que indica Una cosa Tendrá 5 puntos De set Fede Ascensores La laguna Para forzar Ese cuarto Ese cuarto Juego Esa recepción Que no fue Como esperaba Voleibol Le gané Inés Villa Que manda El balón Afuera Y ahora sí Fede Ascensores La laguna Reacciona Aunque de momento No le vale Para intentar Buscar Puntuar En este campo En el que De momento Nadie Ha sacado Petróleo De le gané Y veremos Si son las primeras En conseguirlo De momento En el marcador 25 19 25 17 En el primer Y segundo set Reacción De Fede Ascensores La laguna 19 25 Nos vamos Al cuarto set Y ahora Enseguida Volvemos En los comentarios Adiós ¡Gracias! 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 Brasil está muy atenta al partido Que dice Bora Guere Bora es ese vamos típico de aquí de España Y que pone Vos es sao capaces Son vosotras sois capaces En ese portugués Brasileño Básico que tengo No me piden que les diga una frase Porque no la sé Pero traducirles, les puedo traducir un poquito ¡Y allá va! Lua Bobbio con el balón en las manos Y esa mirada suya De a ver donde cuelo la pelota Ese saque flotante Tiene que cogerlo, perfecto, la levanta Ahora la pone para Figueroa La salva Lua Inés Villa La pone para atrás ahora Laura Villasante Que pega la pelota La tira para atrás ahora, sí Dobles, no, a toda la red Ha tocado la red y creo que ha sido Minuna y Uriuk por lo que estaba diciendo En la mano el segundo colegiado Que ha hecho así con el dedo Señalando el dorsal número uno Y ahí no hay Confusión ninguna Ahí está, ese saque flotante Perfecto, Lua Bobbio La tiene que poner para atrás para que la meta Inés Villa detrás de bloqueo, la continúa Ahora, la sigue Ahí se marcha la pelota Fuera, blocao, 2 a 0 Y Fede Ascensores La Laguna Que empieza el cuarto set Donde lo dejó Con ese ritmo que necesitaban Tanto en el primero y en el segundo Para intentar Sorprender a Volevoleganés Y de momento Parece que lo está haciendo María Curto La colocación para Laura Villasante Pega contra bloqueo Y ahora sí consigue el punto Laura Villasante Volevoleganés 1 Y a ver 2 Allá va Aplaudo el pabellón Europa Inés Villa Ese saque flotante Tiene que buscar ahí Figueroa Le pega con mucha potencia Carmona Y ahí la colocación De Miruna Para Laura Villasante Sigue el balón Ahí en juego La salva Luabobio Llega María Curto Se la pone para Laura Villasante Que la pasa de antebrazos Al otro lado de la pista Coge el balón Fríe Y arma ese golpeo Y madre mía Si me encuentro En algún momento De mi vida Morozova Por la calle Me cambio de acera Porque menudo golpe Acaba de pegar Ahí está Ese 3 a 1 Ya en el marcador Morozova Que coge la pelota Y se marcha El saque Y ese balón flotante En salto En suspensión Luabobio La pone para adelante Miruna Yurjo Llega el apoyo La salva Madre mía Inés Villa Cómo ha llegado el apoyo Sigue peleando Voleibol Leganés Que ahora se está encontrando Con dificultades Y las dificultades Las aprovecha Karol da Silva Y pide el tiempo muerto Ahora mismo Hilde Con una cara Que creo que no le está gustando Lo que está viendo Ahora mismo en el partido La cara es de Esto No es lo que yo tenía planeado De hecho El tono tampoco Está ahí incidiendo mucho En los apoyos Inés ha cogido ese apoyo Que barbaridad de apoyo Ha hecho Pero claro Está dando alas Al equipo Tenerceño Y al final Pasa lo que pasa Y es Lo que hay Vuelven las jugadoras Al campo Y Hilde García Que ya ha gastado Su primer tiempo muerto En este Cuarto set Al saque Ahí está La coge perfecta Lua Bovio La pone para detrás Para que le pegue a Laura Villasante Y Laura Villasante Que se encuentra Con Karol da Silva Una Karol da Silva Que está lanzada Que está Vamos Desatada Más que lanzada Tanto ella Como Morozova Llega María Curto Perfecta La colocación Para adelante Luisa de Miranda Contra bloqueo Ahora sí Ahora sí Dos a cinco Es momento De reaccionar Miruna Yurio El saque Aplauden Europa Al saque Ahí está Miruna Yurio Es el saque flotante Pone el cuerpo Karol da Silva La intenta salvar Ahí Lua Bovio Que pone el balón Para Ahí está Luisa de Miranda Sacando petróleo De donde No, no hay Tres a cinco Al saque Miruna Yurio Otra vez la central Con ese balón Que pone en peligro La recepción Y hace el punto Que golpe Acaba de pegar Encima de la mesa Miruna Yurio Voleibol de ganés Que vuelve a engancharse En el partido Desde el saque Ahí está Miruna Otro saque más Tiene que meter las manos Lo hace ahí Violeta Gómez Y dice que ha sido invasión Porque estaba en el campo De voleibol de ganés El primer colegiado Y yo estoy de acuerdo Ahí está Al saque Miruna Yurio Cinco iguales Reaccionó Voleibol de ganés Y ahí tiene Mete las manos Carol da Silva Intenta poner el balón Lua Bovio Para Luisa de Miranda Y ahora no Ahora sí que no Tocó el balón En la varilla Y el punto Que se lo queda Aguere Coge aire El equipo Tinerceño Coge aire Fede Ascensores La Laguna Y quien no ha cogido aire Desde que ha empezado El partido Es su entrenador Danilo Gómez Que no ha parado En todo el encuentro Ahí está Ese golpeo Ahora de Violeta Gómez Subo el punto Seis iguales Y quien no para Tampoco es Hilde Aunque ahora El gesto De la cara Ha cambiado Porque tenían Que haberle visto La cara Cuando ha solicitado El tiempo técnico Laura Villasante Pone el balón Otra vez en juego La tiene que coger Ahí perfecto La finta Detrás del bloqueo De Carol da Silva Ahí está Violeta Gómez Apareciendo Cuando lo necesita Su equipo 7 a 6 Vuelve a ponerse Por delante Primera vez En el marcador De este cuarto Aset 7 a 6 Laura Villasante Al saque Balón raso Raspando la red Ahí está Ese golpeo De Carol da Silva Mete los antebrazos María Curto Se sigue el juego Ahí está Otra vez Carol da Silva Y otra vez María Curto Intenta llegar Ay madre mía Cuidado No te hagas daño Lua Que intenta Llegar a la pelota Y casi se come La mesa de los árbitros De hecho La colegiada Que estaba sentada En la mesa De árbitros Se ha llevado Las manos a la cabeza Y se ha tirado Para atrás Diciendo Ay 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 Que se come la mesa Y es que Cuando está todo Tan apretado Cuando estás jugando Pierdes de vista Lo que tienes A tu alrededor Solo piensas En la pelota Ahí está Laura Villasante Mete el cuerpo Perfecto Figueroa Pero no le exigen Sus compañeras 8 a 7 Y al saque Que se marcha Luisa de Miranda Ahí está Ese golpeo De Luisa Tiene que conseguirlo Ahí Figueroa Para adelante Le pega Ahora Carmona Al rescate De las suyas 8 iguales Es que ha habido Un momento Que Aguere Parecía La furia amarilla Que barbaridad Y que despliegue Acaba de hacer Voleibol Leganés Para intentar Limitar un poquito Ese estirón Que había dado Aguere Ahí mete las manos Perfecto Luisa de Miranda Le pega Violeta Gómez La continúa Ibera Y la pasa Al otro lado Carol Da Silva Rearma Voleibol Leganés Ahí está Ese golpeo De Laura Villasante Que no entra Tocó en la red Vuelve a ponerse Por delante Feces ascensores La laguna Parece el día De la marmota Ahora Tú Ahora yo Y esto Parece que va a ser Así hasta final Del cuarto set Y veremos Quién se lleva El gato al agua Ahí está Ese golpeo María Curto Tiene que levantarla Ahora lo consigue Lua Bobio Y ahí Ay, 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 ay Ese balón que toca en la varilla Y al saque que se marcha ahí La jugadora Defensa, ascensores, la laguna Karol Da Silva Ese saque en Roscan Mete las manos Luisa de Miranda Le tiene que meter ahora el Potencia Ahí Inés Villa, golpea ahí Y Elisabetta Y ahora será Laura Villasante La que intente pasar el balón al otro lado Lo consigue Luisa de Miranda Inés Villa que pega contra bloqueo Y consigue el punto 9 a 10 Para la racha positiva de Aguere Que si no me equivoco Ha hecho un parcial de 3 a 0 Y Violeta Gómez Es que se marcha el saque Ay, que saque Que saque más raro Ahí está Ese 11-9 Venga, que solo es un punto No pasa nada Ahí está Volviendo a poner otra vez El balón en juego Fedes, ascensores, la laguna Kawane Me coge Perfecto Lua Bobbio Bueno, que intenta sorprender Y lo hace Lua Bobbio Pequeña pero matona Ahí la tienen Jugando en un mundo de gigantes Y siendo La que sorprende al resto 10 a 11 Y ahí está No sé qué indicación Le está dando Ah, no Está pidiendo Figueroa Que cómo tienen que estar Posicionadas las jugadoras En el campo Al segundo colegiado Y allá va Lua Bobbio Ese saque flotante De Lua Bobbio Mete el cuerpo Carol La Silva La tiene que colocar Carmona Le pega ahí Elisabeta La coge Lua Bobbio Para adelante Inés Villa Que cierra ese punto Inés Villa 11 iguales La capitana Apareciendo para igualar Las cosas en el marcador Y Lua Bobbio Otra vez al saque Ahí está Carol La Silva Coge la pelota La pone La intenta pasar Y ahí está Oh capitana Mi capitana Inés Villa 12-11 Bloqueo que llega Perfecto Y Danilo Que pide continuidad Que sigan Que sigan Y es que lo están haciendo muy bien Cómo está el partido Lua Bobbio Ese balón Flotante Y el punto Que entra Lua Bobbio Punto directo 13-11 Y solicita El tiempo técnico Aquí Danilo Y es que no es para menos Porque ahora Parece Que voleibol de ganés Es el que tiene Esa marchita Por delante Pero esto Yo creo que ya No hace falta Ni que se lo digan Pero esto cambia En cuestión De segundos Vamos a bajar Un poquito Las revoluciones Cojan el desfibrilador Cojan un poquito No sé Esa tila que tengan por ahí Por casa Háganse lo que quieran Porque esto Yo creo Que va a ser De Vamos Como diría Alejandro Sanz De corazones partidos 13-11 Vuelven las jugadoras Al campo Y Con la vuelta De las jugadoras Al campo Veremos Que es lo que les ha dicho Danilo Gómez Da Silva Para Que reaccionen Sus jugadoras Ahí está La recepción La colocación Para adelante La intenta poner Para Elisabeta Y no salió Como esperaba Inés Villa La tiene que coger Ahí Figueroa Y Elisabeta Consigue el punto Ahí Y Elisabeta Mozoroba Y 12-13 En favor De Aguere Leganés Que sigue Un punto Por encima Y Carmona Que se marcha El saque Sirvió Ese tiempo Muerto Solicitado Por el técnico Del equipo Tinerfeño Ahí está El golpeo Eluabobio La tiene que colocar Para atrás Para Inés Villa Que se queda El balón Bailando en la red Y ahora sí Mozoroba Que aprovecha Ese golpeo 13 iguales Y Les estaba diciendo Que cogieran Tila Y es por esto Al saque Carmona Allá va Carmona Ese golpeo Llega Perfecto Luisa de Miranda Eluabobio Y se golpea Ahora será de Laura Villasante La colocación Mazaroba De dedos Luisa de Miranda Tiene que ponerlo Para que la pegue Ahí Miruna Yurju Otra vez Inés Villa Ay, 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 ay. Ese balón iba muy justo. 14-13. Se pone por delante. Aguere vuelve otra vez. Parcial de cuatro desde que solicitará el tiempo técnico ahí. Danilo Gómez da Silva. Saque flotante de Carmona. Se marcha fuera y aquí se acaba esa racha positiva que les ha servido para volver a ponerse al lado de voleibol de ganes. Es que dio al lado. Delante. A no ser que lo remedie Inés Villades del saque. Allá va la capitana. Ese golpeo. Carol da Silva. Mozoroba. Tiene que ponerlo ahora. La pasa de antebrazos y rearma a María Curto. Lua Bobbio la pone para adelante. Le pega a Miruna. Y consigue el punto. 15-14. Al saque. Se marcha Inés Villa. 15-14. Se ha vuelto a poner por delante voleibol de ganes. El cuento de nunca acabar. Ahí está María Curto. La tiene que poner de antebrazos y la tiene que pasar ahí Inés Villa. De dedos. Ese golpeo. Ahora Mazaroba. Consigue el punto. Mazaroba. 15 iguales. De pequeños. Bueno, quizás mi generación no, pero un poquito más allá se jugaba el juego este de estirar la cuerda y a ver quién se terminaba cayendo. Pues ahí están. Estirando de la cuerda y a ver quién tiene más fuerza. O si termina por romperse. Ahí está ese golpeo. Perfecto. Ahora Lua Bobbio para adelante. Le pega Laura Villasante. Tiene que colocarla de antebrazos. Ahí Vera. La salva Lua Bobbio. María Curto de dedos. La pone para Laura Villasante. Que consigue el punto. Laura Villasante. 16-15. Ahí está. Al saque. Mira una Yurju. Ese saque en rosca con mucha potencia. Carol da Silva que no la logra coger. Pero sí lo hace. Ahí Vera. La pasa de antebrazos. La continúa. Lua para Bel... Para... Violeta la pone para atrás. Laura Villasante. La salva ahí. Rosel. Y mete la mano. Y ha conseguido cocer el punto. Voleibol le gané. ¡Buf! ¡Qué barbaridad! El partido está que arde. Y ya les digo que no es porque haga calor. Todo lo contrario. Miruna y Uriu. Miruna y Uriu. Al saque, Miruna. Saque flotante con mucha potencia. Que está poniendo mucha dificultad en este cuarto set. Ahí está Carol da Silva que pega con mucha fuerza también. Lua Bobbio. Laura Villasante. Le puso la muñeca. Puso la vista y cayó la pelota. Solicita el tiempo técnico. Danilo. Gómez da Silva. Porque ha vuelto a poner la diferencia de tres en el marcador voleibol de ganés. Lo consiguió una vez. Veremos si lo consigue la segunda. Y a ver si reacciona Gere. O por el contrario. Voleibol de ganés en cara a este cuarto set. Con esa diferencia de tres. Esto está, vamos. Está muy, muy, muy caldente. Y ahí está dando las últimas indicaciones Danilo. Está pidiendo consistencia en el bloqueo por los gestos que está haciendo. Está pidiendo que estén atentas en esos apoyos. Por lo que está diciendo. Y ese gesto es de vamos. Vamos que se puede. Bora Gere, como nos decían por ahí. Desde Brasil. Al saque Miruna Yuriu. Ese saque que va flotante en salto. ¡Bueno! Menudo saque acaba de hacer Miruna Yuriu. Tercer punto de saque de Miruna Yuriu en el partido. 19-15. Voleibol de ganés que mira el partido. Y quiere otra victoria. ¡Ay! Llega a entrar ese y se cae el pabellón. 19-16. Se marcha el balón afuera. Miren cómo está el partido. Que defiende el ascensor de La Laguna. Es la máxima asistencia, la máxima anotadora. Es de Elisabetta Morozova. Pero es que en voleibol de ganés hay 5 jugadoras con más de 10 puntos o 10 puntos. Ese fallo de saque. 20-16. 19 puntos Laura Villasante. 12. Luisa de Miranda. 11. Inés Villa. Y 10. Violeta Gómez y Miruna Yuriu. ¡Espectacular! Al saque. Se marcha Laura Villasante. La defensa. Perfecto. Ahí la recepción. Pero le tiene que rearmar. Carol Da Silva. No cae el balón. No cae. Llega a subir ahí. Laura Villasante. La salva. Ibera. Tiene que pegarla ahora. Carol Da Silva. Consigue levantarla. María Curto la pone para Laura Villasante. ¡Lo que te sale! ¡No lo cambies! Y Laura Villasante que hace el punto. 21-16. Si siguen así me quedo sin voz. Laura Villasante con la pelota en las manos. Y Elisabetta que se había ido como máxima asistente. Como máxima notadora. Y Laura Villasante que la vuelve a coger. Ahí está ese golpeo de Carol Da Silva. La salva ahí. Violeta Gómez. Y no lo logra otra vez. María Curto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué despliegue defensivo están haciendo los dos equipos! 21-17. ¡Qué auténtica locura de partido! ¡Estáquear de este encuentro! ¡Allá va! Al saque. Mónica Vázquez. Figueroa. Al saque flotante la coge ahí Inés Villa. Que se le complica la pelota. Pero sube ahí Lua Bobbio. Y le salva esa recepción complicada a su compañera. No les digo yo que es pequeña pero matona. Tiene de todos los recursos que quieran. Cintas. Saques. Bloqueos. Apoyos. Lo que quieran. Pídase lo que lo hace. Ahí está. Laura Villasante. Lua Bobbio. Que sube el bloqueo. Y ahora sí. Con ese metro noventa y cuatro que tiene Caguane. Cualquiera le dice que no. 18-22. Y tenía mucha razón en aquella entrevista. Bueno en aquella rueda de prensa que dio Rafa Nadal hace mucho tiempo. Que decía que la cabeza que tiene que tener un jugador de tenis y de voleibol. Tiene que ser. Vamos. Termino el punto y pienso en el siguiente. Como lo acaba de hacer Laura Villasante. 23-18. Y al saque que entra ahora Sofía Nicholson. Se marcha Violeta Gómez. Sofía Nicholson que antes ya ha hecho mucho daño desde la línea del saque. Cinco puntos de diferencia. Voleibol de Ganes que está a dos de cerrar su novena victoria consecutiva en esta temporada. Al saque Sofía Nicholson llega a Vera. Que pone el cuerpo pero no salva la pelota. Punto de Sofía Nicholson. Con otro más de saque directo. Y ahora sí. Voleibol de Ganes que contará con seis puntos de partido para seguir líder. Para acercarse a la Copa Princesa. Quieren estar por primera vez en su historia y de momento el balón se marcha afuera. 24-19. Micaela Rosel que entra al campo. Se marcha al saque. La Copa Princesa está cerca al saque. La Copa Princesa está cerca al saque. Caguane. María Curto. Luabobio. La colocación para adelante. Luabobio. Inés Villa. Se acabó. Se acabó. Victoria de voleibol de Ganes. Tres a uno. Consigue la victoria el equipo de Ildefonso García. Estas chicas no paran de dar alegrías. Consiguen una nueva victoria. 25-19. 25-17. 19-25. 25-19. Dan un paso de gigante. Se ponen más cerca de la Copa Princesa que todavía no está asegurada. Cuatro puntos de diferencia con el segundo clasificado. Eso sí. Y eso da una calma muy grande. El siguiente partido que será un partido complicado porque tienen que ir a visitar la casa de... Ahora se lo busco. La casa, si no me suena, creo, si me suena bien, creo que era efectivamente Extremadura, rollo, que es ahora mismo el tercer clasificado en la tabla y con el que llevan cuatro puntos de diferencia. Y luego el siguiente partido, el del fin de semana siguiente al de ahora, es Zalaeta, que es el segundo clasificado. Es decir, el calendario que tiene ahora mismo voleibol de ganés es increíblemente complicado. Pero, con una victoria nada más, aseguran la primera plaza, se proclamarían campeonas de invierno, estas chicas de Ilde García, y asegurarían su primera clasificación en la historia de la Copa Príncipe. La Copa Princesa. De los dos, porque al final prácticamente ya lo tienen hecho. Los chicos ya consiguieron ayer su clasificación matemática, porque la Copa ya se anunció que es en Santander, y por lo tanto, con esos seis puntos de diferencia ya tienen o la primera o la segunda plaza asegurada, porque solo el segundo podría modificarlo. Y ahora, pues, lo que tiene que hacer voleibol de ganés es asegurar también la Copa Princesa, pero eso lo podrá hacer en el siguiente partido. Si gana contra Extremadura, rollo, y ya les digo yo que van a ir a ganar, van a intentar meterse en la Copa Princesa. Al otro lado, Aguere Volei. Yo creo que ha hecho un partido muy bueno, pero este resultado les deja descolgados en la clasificación en esa sexta posición. A tres puntos del Club Voleibol Torrejón, y a siete por detrás tienen a Covadonga. Ese aplauso que se lo llevan las jugadoras de voleibol de ganés, de todo el público que sigue ahí estando en la grada. Y con todo vamos a despedirnos. Espero que hayan disfrutado la retransmisión, espero que hayan disfrutado con toda la imagen, con los comentarios, con todo que se le ofrece cada día Teleganés. Y servidor Jorge Moragón, que está encantado de decirles todo lo que pasa en todos los partidos. Y sobre todo, una frase que yo creo que ya empieza a ser un poquito mítica. Disfruten de esta tarde de domingo, sean felices y que viva el voley. Gracias por ver el video.